Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Mazatlán vs América se enfrentarán por la jornada 11 del torneo Apertura Liga MX 2022 Los cañoneros llegan a este juego tras empatar 1 a 1 frente a Juárez Mientras que las águilas vienen de ganar 0 a 1 a Querétaro en condición de visita Este encuentro está programado para el día viernes 26 de agosto a las 9 y 5 de la noche, hora central de la Ciudad de México Carlan Barrera estaría en la mira de Cruz Azul Según el periodista Pipe Sierra, reveló que la directiva celeste estaría interesado por el actual jugador del Atlético Nacional Aunque eso no significa que haya negociaciones en este momento Por lo que Carlan Barrera sigue enfocado con su club Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!